Alvin es mi compañero y bueno, aparte de compañero, es como si fuese un cadí más, me guía en el campo. Hicimos unas adaptaciones para tener un poquito más de movilidad. Cuando el guía que como ciegos nos acompaña y nos orienta, va adelante con el carro de la bolsa de palos, el perro sigue al guía y yo tengo una independencia para no ir cogido al guía del brazo o llevar el bastón o todo eso. El perro se lo pasa genial, disfrutan muchísimo y bueno, tengo una independencia de caminar por el campo solo sin necesidad de ningún tipo de apoyo más que el de mi compañero y guía. Bueno, pues yo en mi caso el principal problema es que el bastón en la hierba no funciona muy bien, entonces en ese caso yo sobre todo utilizo pues a mi guía, que es el que me va orientando, me dice, se encarga de buscar la bola y vamos caminando juntos. También en la calle, yo como no hay ningún tipo de peligro puedo desenvolverme bien, al final continúa caminar recto, si hay un bánker para, si hay un lagón te paras, porque si no puedes acabar dentro, pero bueno, básicamente el apoyo que yo utilizo es el de mi guía, porque el bastón en la hierba no funciona bien, entonces es un impedimento más que una ayuda. Bueno, pues yo empiezo a jugar con 6 años, viendo, yo empiezo a jugar al golf viendo en el club de golf Uzama, en Navarra, allí pues juego desde los 6 hasta los 19 más o menos, llego a tener handicap 6, handicap 7 y a partir de los 19 que yo me vengo a Madrid, digamos que el golf lo dejo entre comillas, que dan un papel un poco más secundario, pero a mi lo que me gustaba, bueno, pues era ir a competir con mi club, entonces bueno, al perder un poco eso, el golf pasa a ser algo más secundario. Luego con 23, 24, a mi me sucede lo de la vista, yo tengo un glaucoma congénito de nacimiento, que bueno, pues tenía una fecha de caducidad y a mi me ocurre con unos 23, 24. Bueno, pues habiendo perdido la vista, yo un día tengo la radio y escucho en el programa de Bajo Par a Pablo Cabanillas hablando de que, bueno, pues al que al golf, además en una entrevista que le hicisteis en el Open de Madrid, hablando de que al golf que podía jugar todo el mundo, entonces a mi se me ocurre decir, pues si yo soy todo el mundo, pues igual puedo volver a jugar al golf, y nada, me puse en contacto con la federación, justamente di con un proyecto específico para gente ciega, para gente invidente, y me puse a trabajar con ellos, y ahora pues eso, volví a jugar ahora ya tres años, y nada, aquí ahora estamos. De lo que yo en un momento pensé que podía ser un hobby o, o bueno, una mera afición, pues me he dado cuenta de que hay un circuito, que hay muchas opciones, oportunidades, y aquí estamos trabajando. Yo, fue muy curioso porque con mi primer perro guía, Cody, un estupendo pastor alemán, era un portento, un atleta, me dio por ir un día a Decathlon, y me habló un amigo que tenía allí trabajando, que había palos de golf, que me comprara uno y tal, yo ya veía mal, pero tenía un resto visual más importante que el que tengo ahora, ahora tengo un 2%, un 3%, de aquí ya tendría un 10% más o menos. Me compré un hierro 7, y al lado de mi casa hay un campo de fútbol, y la idea mía era ponerme debajo de una portería, y con las bolas que tenía darle a la otra portería, a cualquiera de los tres hierros de la otra portería, ese era mi objetivo, y el perro era mi Cadi, no mi Cadi de Cadi, era el que me iba a buscar las bolas, y claro, podía tirar 4 o 5 porque el perro entraba en una fatiga tremenda, porque estaba obsesionado con la bola. Me la traía, me la dejaba allí, como diciendo, vuelve a tirármela, pero claro, yo incluso el grip lo cogía al revés, la mano derecha iba por arriba, nadie me había enseñado a coger un palo, pero le daba, le daba la bola, y años después conocía a un agente que me introdujo en el mundo del golf, jugaban al golf, yo salía con ellos al campo a ver cómo jugaban, y me saqué el handicap en Girona, y bueno, este en el campo en el que estamos, de la Federación Española, fue mi primer torneo, que fue el primer campeonato de España que se hizo, que también ahí conocía a Pablo Cabanillas, y fue donde me introduje en esto, del golf para ciegos, y conocí a mi guía, que es Javier Vidal, que es profesor en la moraleja de golf, en el PROAM, jugamos con Juan Postigo aquí en el partido, y bueno, lo acabo de recordar ahora, hablando con Pablo, porque no lo recordaba, y desde aquella, Javier me dijo que quería ayudarme un poco y enseñarme cómo darle a la bola, y todo eso, y estuve pues un año con él practicando, y luego lo dejé, hasta el año pasado, que me encontré nuevamente con Marc y con Álex, y bueno, soy el, diríamos, el paquete del grupo, entre Álex, Marc y yo, pues, soy el que, peor me defiendo con los palos y la bola, pero bueno, disfruto muchísimo, y lo que me gusta es aprender y estar en contacto con el buen ambiente que hay en el mundo del golf adaptado. Bueno, la verdad que un objetivo de futuro es el poder llegar a jugar con una solvencia absolutamente importante, como para salir al campo con videntes, y sobarles, como les dice en mi tierra, sobarles el focico. Quiero decir, ponerlos alguna vez en algún aprieto y que se diviertan con nosotros, y luego, de cara a campeonatos internacionales, pues, hace dos meses estuvimos en el Open británico, entre los tres nos trajimos el, estuvimos en el top ten, y bueno, pues, por qué no, el año que viene hacerlo igual de bien o mejor en el campeonato del mundo que se celebrará en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Bueno, yo en mi caso, tenemos varias ambiciones de cara al futuro. Lo primero es poder hacer un buen papel aquí en el Open de Madrid, demostrar un poco que aunque sea una disciplina que aquí en España de momento no es muy conocida, bueno, porque somos pocos, ¿vale?, pero creemos que va a ser una buena forma de poder dar a conocer que los ciegos también pueden jugar al golf. Nos encantaría, de cara a futuro, poder formalizar una escuela con la ayuda de la Federación de Golf de Madrid, que eso de pie a tener más jugadores, que actualmente podemos ser unos 6, 7 y que, quién sabe, en unos años, pues, poder hablar de ser 20 personas, 30, 40 o más. Y luego, bueno, pues, a título individual, pues, nos gustaría, yo en mi caso, ya llevo tanto el subcampeonato de Italia como el subcampeonato de Inglaterra, de cara al mundial del año que viene, que como ha dicho Raúl, se jugará en Sudáfrica, pues, poder optar a hacer un, bueno, pues otro subcampeonato, aunque lo que me gustaría realmente es ganar. Y ya de ahí, pues, no sabemos realmente las puertas que se pueden abrir. Ojalá al futuro el golf pueda ser una disciplina más paralímpica. Eso creo que de momento va despacio, pero bueno, quién sabe. Y sobre todo es seguir progresando, mejorar el juego, mejorar las distintas opciones que tenemos de cara al futuro y poco a poco, con calma.